Hola, bienvenido o bienvenida en este espacio muy relajante en el que vamos a realizar una limpieza energética También de todo lo negativo que quizás nos os ha podido estancar en el ambiente O patrones, romper con esos patrones negativos Todo lo negativo vamos a dejarlo atrás con esta limpieza Bueno, me ha inspirado, digamos, me ha venido muchas ganas de hacer este vídeo este mes Que estamos a inicios de diciembre Entonces vamos a hacer un reset Y en esta limpieza, pues un poco especial Ya he puesto un poquito los adornos de navidad He puesto aquí un arbolito Aunque lo suelo tener durante todo el año Pero le he puesto como estos adornos de navidad, no sé Y la velita de hoy que vamos a utilizar para relajarnos También es pues como temática de navidad, fíjate Que tiene como purpurina, estrellitas Muy bonitas Es preciosa Y me ha inspirado para hacer este vídeo Esta velita Que digo, uy, esto para un vídeo navideño Para empezar diciembre Así que vamos a encenderla para esta limpieza ¿Vale? Para dejarla por aquí Y que también nos vaya relajando ¿Vale? Nos vaya relajando Es que es muy bonita Es súper bonita Y bueno, la velita pues también es temática de navidad Así que es una limpieza energética De mática navideña Tenemos aquí un ambiente Es que me gusta mucho la navidad Tenemos un ambiente navideño Para encender un fósforo Me encanta como suenan Voy a sacar unos cuantos Este es un espacio seguro ¿Vale? ¿Estás aquí conmigo? Ahora En esta habitación Que tanto la mía como la tuya ¿Vale? Que luego encenderemos un incienso La liberaremos de Cualquier Cosa negativa Un ambiente O quizás se se ha quedado Algo estancado Vamos a ver Vamos a ver que fluya Que se vaya Vamos con esa velita Se escucha muy bien Por allí también tengo velitas Pero eso es de mentira ¿Vale? Por eso está encima de la cama Esta vela Nos va a ayudar A conectarnos Entre tú y yo Entre nosotros Aumentemos esa conexión Aún más ¿Vale? Tenga Tengo y ya está he encendido esta lucecita de celda que la tenía, se había apagado un poquito esta lamparita de ahí la hice yo, o sea el dibujito y tal la forma con papel de lámpara y la dibujé la trifuerza alada, me costó mucho que quedara ahí como perfecta lo he comentado mucho en mis directos en Twitch pero bueno, por aquí no sé si lo había comentado, pero ahora ya lo sabes relajación sigue la velita con la mirada y así vamos a conectarnos con el presente a disfrutar muchísimo de este momento tu momento de conexión contigo y conmigo vamos a dejar que siga haciendo su función por aquí vale siente su energía de paz y relajación vale ahora que ya estamos conectados toca encender el incienso no esta es la cajita donde los guardo la suelo tener en mi mesita de noche de allí vale pero lo he traído para ti a ver vamos mira, tenemos aquí uno que falta uno justo parece que nos esté llamando no como eeeh utilízame que ya es el último ojo así que vamos a utilizar este ahí vamos a mirar vamos a mirar este de aquí y ahora lo encendemos con la velita que hemos encendido previamente nada no sé por qué te inflate tanto el incienso va a eliminar va a ir eliminando eliminando, eliminando todo lo negativo, estancado en el ambiente, en tu habitación, en tu casa, donde sea que me estés viendo vale, vamos a hacer que te sientas mejor eliminando, eliminando, eliminando eliminando estic, 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 estic eliminando, 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 eliminando respira lento y profundamente suelta suelta inhala y exhala tu cuerpo se va calmando Sí, tu cuerpo se va calmando y el ambiente se va descargando, se va descargando, se va descargando de todo aquello que necesitamos para empezar este mes. Sí, tu cuerpo se va descargando. Elimina, elimina, elimina. Tú decides qué hacer, tú decides cómo sentirte. Y ahora quieres relajarte, limpiarte, sanarte. Un autosabotaje, ¿no? Fuera negatividad. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Abramos las puertas y la mente. Sí, uno de las puertas de la mente. A lo positivo. A lo positivo. A lo positivo. A la positividad. Y a la gratitud. 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 Yo te desbloque. Con ayuda de este incienso. de mi voz de mis palabras sanadoras de mis manos las caricias que te nutren de amor te nutren de amor te nutren de amor 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 es bien en dedicarte momentos este momento para ti de conexión e incluso limpieza incluso limpieza tu momento aquí aquí conmigo en el presente en el presente conmigo y mañana cuando despiertes ya habrás cambiado un poquito puedes cambiar el chip con esas puertas abiertas que hemos dejado hacia la gratitud disfrutar de esos pequeños momentos ahora que estamos limpios y nos hemos deshecho de todo nos hemos dejado fluir nos hemos dejado fluir y han tenido el suficiente protagonismo ahí están y luego se van todos los sentimientos vienen, los sientes pueden servir para algo pero luego ya si no los necesitas y han hecho su trabajo ya pueden fluir ya pueden fluir fluir ya pueden fluir o algo que hemos hecho con el incienso purificando purificando cambiando un poco el ambiente para nuevos cambios de chip nuevas actitudes esa página nueva que vamos a empezar a escribir mañana incluso hoy con este momento con nosotros contigo 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 y con la gratitud de esta mente positiva vale, esta mentira que va a empezar el mes con esa nueva página vamos con estas piedrecitas de cuarzo citrino creo estos son citrino chiquititos una piedra que está como asociada a la luz a la luz y ahora yo lo quiero como enfocar un poco a eso que te dé luminosidad te haga brillar vale que ya estás limpio quiero verte brillar quiero verte brillar como el sol como el sol este es más bonito este citrino es más bonito es precioso te voy a hipnotizar y ahora si queríais ir a dormir pues ya puedes empezar poco a poco a cerrar tus ojitos ¿de acuerdo? la luz que la luz te ilumine y te guíe hacia un nuevo camino este nuevo camino que vas a emprender que vas a emprender y te guíe y y duerme 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 vas a dormir ligero ligero como una pluma ligero como una pluma sin todas aquellas cosas que te pesaban ahora estás libre eres libre eres libre de toda negatividad estás lleno de gratitud de calma de relajación de amor y positividad descansa nos vemos en la próxima sesión de relajación aquí estaré te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho nos vemos en el próximo viernes espero que tengáis un mes increíble que tengas un mes increíble y esta noche sueñes cosas preciosas y te adentres en el mundo de los sueños y tu mente crea universos maravillosos, fantásticos, mágicos con esta mente limpia con esta mente limpia de todo lo malo y para empezar el mes super, super, super bien te quiero mucho te quiero, te quiero seguimos en redes sociales para no perderte nada del contenido nos vemos por allí gracias miembros por uniros a las tierras a estas bellas tierras por apoyarme y esta es una mención a los dragones arcanos y dragones del bosque y gracias a todos, a todas y a todas gracias bye